El Fiat Juventud En el río Natura-Mombuso-Obradoiro también vivimos el debut de Kolesnikov y Alex Marech que disputaron sus primeros minutos con la camiseta gallega. Pero quien se llevó todo el protagonismo fue Goran Sutton. El ala pivot del Fiat Juventud jugó uno de sus mejores partidos de la presente temporada. Anotó 25 puntos y acabó con 28 de valoración. Sutton se mostró intratable y fue el estilete ofensivo de la peña. Tras anotar este 2-Masudo, los de Salva Maldonado parecía que tenían encarrilado el partido. Pero en ese momento reaccionó el conjunto gallego. Robo de Caloyano. Los de Moncho Fernández no daban su brazo a torcer y posteriormente triplazo de Donnie McGrath. Los gallegos ajustaban el choque situándose a tan solo 3 puntos. Los de Moncho Fernández llegaron con opciones a la última jugada. Y Santiago Justa con este intento de triple buscaba la prórroga. El lanzamiento no entró y al final la alegría se desbordó en Badalona con la undécima victoria de un Fiat Juventud que se encuentra en la zona tranquila de la clasificación.